Suscríbanse al canal de la parroquia San Bartolomé Apóstol, pueden hacerlo acá abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Que te hachan clavado Que seas el pequeño Al que he aconado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa oda Le pedí Le pedí más vino Que dio de comer A un millar A un millar de gente Y a pobres y enfermos Y a un millar de gente Los miró Se inula Se inula Los cielos Y pronto Volverás A tu padre Eterno Duérmete 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 Mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquí en la mañana Aquí tu sierva Aquí tu esclava 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 Yo sé bien lo que has vivido Aquí tu esclava 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 Aquí tu esclava